El artículo 139 tiene el epígrafe, el subtítulo, Acuerdos impugnables. Por el contrario, el 150 tiene el epígrafe, dice, Acción de Nulidad, Legitimación, Proceso y Caucidad. Y el 139 dice, Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos, etc. Habla de impugnación, no habla de nulidad, no habla de anulabilidad. Y de allí entonces algunos piensan que la impugnación es una categoría específica de la invalidez o de la invalidación de los actos de los acuerdos societarios. Sin embargo, no es así. El 139, y con esto quiero erradicar el concepto medular de toda esta exposición, el 139 remite al supuesto de anulabilidad de los acuerdos societarios. Por su parte, el artículo 150 nos remite al supuesto de nulidad. 139, anulabilidad, interés particular, nulidad relativa, convalidable. 150, nulidad, interés superior, colectivo, genérico, societario, absoluta, no convalidable. A partir de esta, si se entiende esta dicotomía, que es desarrollada por la doctrina, porque de la lectura pura y simple de la norma no necesariamente se llega a eso, debo reconocer, pero si se entiende esta dicotomía simple, nulidad y anulabilidad, 139, anulabilidad, 150, anulidad, y las dos como mecanismos o vías para la invalidación del acuerdo societario, se nos hace mucho más sencillo la interpretación, la aplicación de las normas subsiguientes. Entonces, tenemos el 139. El 139 nos dice que pueden ser impugnados judicialmente algunos acuerdos y por ciertas causales. ¿Cuáles son los acuerdos que pueden ser impugnados? Y por lo tanto, ¿cuáles son las causales de impugnación? Es decir, ¿cuáles son las causales por las cuales yo puedo demandar la nulidad de un acuerdo sin necesidad de mencionar impugnación? Yo cuando planteo mi demanda, no tengo por qué hablar de impugnación necesariamente. Si quiero, lo hago. Si es que lo hago bien. Pero si lo hago en un concepto, de una forma equivocada, va a generar confusión y probablemente uno le declara la demanda para que no aclare. Entonces, cuando uno demanda, en base al 139, uno puede perfectamente decir, señor, demando la nulidad del acuerdo tal, porque se encuentra viciado por la causal de anulabilidad prevista en el artículo 139 tal. Fíjense. El hacer eso significa que estoy ejerciendo, ¿qué? Mi derecho de impugnación. No lo menciono, pero lo estoy ejerciendo. Y los acuerdos, que según el 139 pueden ser anulados porque están viciados de anulabilidad, son los siguientes. Los acuerdos contrarios a la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, podría ser un acuerdo que apruebe el balance del ejercicio si que previamente se hubieran alcanzado a los accionistas los estados financieros para que puedan ser revisados antes de la Junta General. O, por ejemplo, un acuerdo por el cual la sociedad se acuerda o decide trasladar el domicilio de la sociedad al extranjero. O que acuerda cambiar el objeto social. Y en estos dos últimos casos, no es que no se pueda hacer. Se puede hacer siempre que se reconozca al socio que no está de acuerdo con eso, el derecho a separarse de la sociedad. Pero supongamos que la sociedad decide, ¿saben qué? Nuestro domicilio ha sido Lima, pero a partir de los 1010, con eso del TLC, nos vamos a ir a Minnesota, en Estados Unidos. Bueno, pues, ¿será que los accionistas mayoritarios vienen allá? Pero yo no, yo vivo acá en el Perú, yo que tengo que estar en Minnesota. Entonces no me conviene, por economía, por lo que sea. Entonces, la mayoría decide eso. Pero yo no estoy de acuerdo. La mayoría no me puede obligar a mantener en una sociedad con un domicilio en el extranjero. Entonces, está bien, acuerdan ustedes, pero yo tengo el derecho de separarme. Pero supongamos que la sociedad decide, nos vamos a Minnesota, y ojo, nadie se separa, no hay derecho de separación. Ese acuerdo va contra la Ley General de Sociedades. Es causal de anulabilidad, previsto en el 139. Sí, pero de repente, pues, pese a ir contra la ley, ¿no es cierto? Porque dicen, no hay separación, derecho de separación, de repente yo digo, bueno, sí, pero pensándolo bien, si allá va a estar el movimiento y todo, así que, ya está bien, no hay problema. Y convengo en eso. ¿A quién perjudico? ¿A quién perjudica el acuerdo societario? Si yo, que soy el directamente afectado en principio, después estoy conviniendo. No perjudica a nadie más, por tanto, es con validez. Puede haber una ratificación, una confirmación del acuerdo, no hay ningún inconveniente. Entonces, en ese supuesto, la convalidación ya dejaría de lado la anulidad. Pero si no hay convalidación, entonces tengo el derecho de, por vía de anulabilidad, pedir que se deje sin efecto. Otros actos, otros acuerdos anulables, según el 139, son aquellos acuerdos que van en contra del Estatuto Social. Y esto parece lógico, porque el Estatuto es la regulación, es la normativa que los accionistas nos hemos dado al inicio para regular nuestras relaciones internas en la gestión y en la marcha de la sociedad. Y cualquier decisión que los órganos sociales, en este caso la Junta adopte, tendrá que ceñirse al Estatuto, porque es el Estatuto el que da vida, es el que regula, es casi la constitución de la sociedad. Por tanto, el acuerdo no podría ir en contra de dicho Estatuto. Entonces decía, parece lógico, si el acuerdo va contra el Estatuto, ese acuerdo no puede valer. Sin embargo, hay que hacer un análisis más profundo, un análisis más fino, digamos, que el del texto expreso y simple de la ley. Porque las normas del Estatuto pueden tener diversas clases, categorías, perdón, no categorías, diversas modalidades. Y entonces nos remontamos un poco a Introducción al Derecho. Y si se acuerdan ustedes, en Introducción al Derecho, cuando se estudiaba la costumbre, se hablaba de la costumbre secundum leyen, contraleyen, preinterleyen. Pues igual, en este caso no estamos hablando de costumbre, estamos hablando de normas estatutarias. Y pueden haber normas estatutarias secundum leyen. Es decir, que lo único que hace la ley es repetir, perdón, lo único que hace el Estatuto es repetir lo que dice una ley. No es una norma innovadora. Sencillamente repite lo que dice la ley. De tal manera que el Estatuto podría haberse callado en ese estribo y sin embargo teníamos la norma legal. ¿No es cierto? Si esa ley que es repetida por la norma estatutaria es una norma imperativa, por ejemplo, la que dice que no se puede emitir nuevas acciones si no se han pagado las acciones suscritas anteriormente, norma imperativa. Si el Estatuto repite esa norma imperativa de la ley y el acuerdo societario transgrede esa norma estatutaria, en realidad no estamos hablando de una causal de anulabilidad, estamos hablando de una nulidad. 150. ¿Por qué? Porque vamos a ver posteriormente que el 150 prevé o establece como causal de anulidad cuando se violan o se transgrede normas imperativas, que sería en este caso. Solo que en vez de lesionarse directamente la ley, se está lesionando por interpósita norma estatutaria. Es decir, se lesiona el Estatuto, que en realidad lo único que hace es repetir la norma estatutaria imperativa. Entonces, más allá de que se esté lesionando una norma estatutaria, entonces uno diría, ah, 139, anulabilidad, en realidad estamos ante un supuesto de nulidad, que tendría que ser canalizado por el 150. Y ustedes dirán, bueno, pero finalmente va a ser nulidad. Usted acaba de decir que anulabilidad o nulidad va finalmente a terminar en la invalidez. ¿Qué importancia tiene una vía o la otra? Ya vamos a ver que sí tiene importancia. Para efectos de la legitimación procesal, para efectos de la capacidad, para efectos de la caducidad, para efectos del proceso o la vía procesal que se tramite, etc. Ahora bien, si la norma estatutaria, según un ley, es decir, que repite una norma legal, esa norma legal no es imperativa, es meramente dispositiva, entonces allí si el acuerdo que viole el estatuto, ahí sí estaría en una situación de anulabilidad, porque la norma legal repetida no es imperativa. La imperatividad, recordemos, va aparejada como causal en el artículo 150. Si la norma estatutaria es contra ley, es decir, va contra el texto expreso de la ley, y si esa norma es imperativa, la norma legal, entonces estamos ante una norma estatutaria ilegal contra la ley. Por tanto, el acuerdo que viola o que va en contra de la norma estatutaria, que va en contra de la ley, en realidad ese acuerdo no sería ilícito, no estaría afectado de anulabilidad. ¿Por qué? Porque la norma estatutaria no sería válida por su contravención a la ley. Por tanto, no se puede invocar la causal de contrariedad a la norma estatutaria, porque la norma estatutaria, reitero, sería ilegal y viciada a su vez. No sirve de referente para cuestionar la validez del acuerdo. Ese acuerdo no sería inválido y estaría viciado, ese acuerdo estaría vigente, sería válido. Si la norma estatutaria es praeter-legem, es decir, que plantea más allá de lo que la ley establece, por ejemplo, cuando establece una mayoría calificada más exigente que lo que establece la ley, el acuerdo que viole esa norma estatutaria sí estaría iniciado de anulabilidad, porque entonces prevalece la norma estatutaria sobre la norma legal, siempre que no se trate de norma legal imperativa. Ahora, recordemos, las normas legales, la Ley General de Sociedades, tiene en grandes términos generales dos clases de normas. Las imperativas, es decir, que no cabe el pacto expreso, y aquellas que no son imperativas, que son supletorias, que cabe el pacto expreso. Respecto de estas últimas, el estatuto puede establecer toda la regulación que quiera sin necesidad de reconocer o respetar lo que dice la ley, porque oprima la autonomía de voluntad de la sociedad. Pero respecto a las normas imperativas, no hay autonomía de voluntad que juegue. ¿Correcto? Entonces, si se trata de una norma estatutaria que va más allá de una norma legal no imperativa, perfectamente el estatuto vale, y por tanto, el acuerdo que va contra el estatuto puede ser cuestionado por una causal de anulabilidad según el 130. Un tercer tipo de acuerdos societarios, que puede ser materia de una demanda de anulabilidad, en base al 139, son aquellos acuerdos que van en perjuicio de la sociedad y en beneficio de algún accionista. Se ha dicho, o hemos dicho que, hemos dicho que los acuerdos se adoptan por mayoría y que los accionistas tienen el interés de obtener la mayor eficiencia en el manejo de la empresa y por tanto, obtener utilidades, que eso va a significar el retorno de su inversión. Entonces, uno podría decir, ¿cómo es posible entonces, si esa es la lógica de la vida societaria, ¿cómo la mayoría va a adoptar un acuerdo en contra de los intereses de la sociedad? Parecería ilógico, parecería ilógico. Sin embargo, esto no necesariamente es así, porque muchas veces, algunas mayorías pueden trastocar sus intereses y más bien convertir o valerse de la sociedad para obtener un beneficio específico por encima del interés colectivo de la sociedad. Entonces, cuando el acuerdo adoptado por la mayoría, justamente evadiéndose de su mayoría, gravitante en la toma de decisión, adopta un acuerdo que perjudica el interés de la sociedad en beneficio de uno de los accionistas, normalmente el accionista mayoritario, por supuesto, ese acuerdo podrá ser impugnado mediante una demanda de nulidad en base al artículo 139. Por ejemplo, un caso real, se acuerda un aumento de capital y se aumenta el capital en 5 millones de pesos. Y uno de los socios, el socio mayoritario, cuya voluntad ha sido decisiva para conformar el acuerdo, porque tenía por decir el 55% de acciones en la Junta General, entonces, él solo hacía mayoría. El aumento de capital por 5 millones de soles, y se acuerda que este socio va a aportar o va a dar en pago de sus nuevas acciones y derechos un determinado bien inmueble. Ustedes saben que el pago de acciones puede hacerse en efectivo, puede hacerse con bienes, muebles, inmuebles, derechos, etc. ¿No es cierto? Entonces, este acuerdo dice, bueno, vamos a aumentar el capital de la sociedad en 5 millones de soles. Se hace a prorasta, ya yo voy a dar 100 mil soles, dice el accionista minoritario, yo voy a dar 200 mil soles, yo voy a dar, tengo letras de cambio por ahí, las voy a titulizar, en fin. Y el mayoritario dice, ya yo voy a dar un inmueble, tengo un terreno en Asia, que ahora vale una barbaridad de dinero, entonces lo doy. eso vale 10 millones de dólares, pero lo voy a dar por 5, por 4 millones. Muy bien, de pronto, un accionista por ahí dice, no, no estoy de acuerdo con el aumento del capital. Y no estoy de acuerdo porque con eso, como yo no puedo participar, no tengo plata, soy minoritario, no tengo que aportar, lo que están haciendo, me están licuando mis acciones, porque aumenta mis acciones, el número de acciones, y lo que antes era mi 5%, ahora resulta ser el 0.3%. Y un momento, usted está dando un inmueble en Asia, dice que vale 10 millones y lo está dando por 4. Sin embargo, resulta que usted ha comprado ese inmueble hace un mes, y usted ha pagado por ese inmueble 100 mil soles. ¿Cómo así entonces usted lo está dando un aporte por 4 millones de soles? No, no, la mayoría decide y acuerda, así se hace. Entonces, ese accionista mayoritario puede plantear una demanda de nubilidad de ese acuerdo, ¿por qué? Porque se estaría supuestamente, tendría que probarlo por supuesto, se estaría sobrevalorando un inmueble para permitir que el accionista mayoritario pague acciones en este aumento de capital, aumente su participación incluso, aumente el capital de la sociedad, a él le perjudica porque lo reduce a la mínima expresión, pero además, si logra acreditar que sea sobrevalorado el inmueble, se estaría generando un patrimonio ficticio a la sociedad, porque la sociedad estaría recibiendo por 4 millones de dólares lo que supuestamente solo vale 100 mil soles o 100 mil dólares. ¿Se está afectando el interés de la sociedad? Claro que sí, porque está recibiendo un inmueble sobrevalorado y va a inflar sus estados financieros, va a inflar sus balances. Sin embargo, ese inmueble, en caso que tuviera que responder la sociedad con su patrimonio, en caso de obligaciones, si quisiera realizar ese inmueble, quisiera venderlo, no va a obtenerlo en el mercado los 4 millones de dólares, va a obtener 100 mil dólares. Entonces, hay un agravio de la sociedad, del interés de la sociedad, sí. En beneficio de quién ha sido este acuerdo, del accionista mayoritario. Y a quién además perjudica, a otro accionista mayoritario. Entonces, allí podemos ver cómo no necesariamente los intereses de la mayoría pueden coincidir con los intereses de la sociedad. y básicamente el mayor número de incumulación de acuerdos societarios se da por estas circunstancias, en que se cuestionan los intereses en juego, la legitimidad de las decisiones en función de que la mayoría pretende instrumentar a la sociedad el beneficio propio y el perjuicio de la misma. Ese es el gran número de las demandas y los procesos que se generan. Ahora bien, a partir del 139 y 140 y siguientes de la ley general de sociedades, por favor me indica si se merece la hora porque no tengo yo a veces noción de la ley que habíamos dicho que el derecho a impugnación no es un derecho irrestricto. Hay causales, hay limitaciones, hay restricciones. Una de las restricciones son las causales. Ya hemos visto que causal de adulabilidad no es cualquier cosa, no se puede demandar sencillamente porque no estoy de acuerdo. Me parece que no es conveniente ese acuerdo, me parece que en realidad no conviene a la sociedad. No, eso no justifica una demanda de nulidad. La demanda de nulidad tendrá que ser o por contravenir la ley, contravenir el estatuto o por contravenir los intereses de la sociedad en beneficio de un accionista y perjuicio de la ley. Pero eso además tendrá que ser objeto cruel. Pero además otras restricciones desarrolla la ley. ¿Quién puede plantear la demanda de nulidad? ¿Cualquiera? Estamos hablando reitero, les recuerdo artículo 139 causales de anulabilidad. ¿Ven? Interés concreto, interés específico, particular. Entonces, ¿quién podrá plantear la demanda de nulidad? Aquel cuyo interés se ha visto afectado por el acuerdo que cuestiona. No cualquiera. En principio no cualquier persona, solamente un accionista. En principio solo un accionista. En segundo lugar, no cualquier accionista, sino aquel que se ve perjudicado por el acuerdo, que dice que está perjudicado por el acuerdo. Pero además, no basta que diga que está perjudicado por el acuerdo. Porque, ¿qué tal si ahora dice que está perjudicado pero cuando se adoptó el acuerdo votó a favor? Votó a favor porque se equivocó, porque fue engañado, lo que sea. Votó a favor. Y después viene a ser judicial a pretender revertir eso y decir, no, eso es nulo porque es contra la ley, lo que sea. La ley dice, no, si tú votaste a favor, si tú votaste a favor, no puedes ya dematar. Has tenido que votar en contra, pero además has debido dejar constancia de tu voto en el acta. Primer requisito. Segundo requisito, o no, perdón, no requisito, segunda posibilidad. El accionista puede decir, yo no he votado, señor, ni a favor ni en contra porque yo no estuve presente. No asistí a la junta o asistí, pero como vi que todo estaba amañado, que ya estaba todo conversado, me retiré antes de la votación. Ah, ya muy bien, puedes entonces demandar. Entonces, en primer lugar, puede demandar el accionista que votó en contra y dejó constancia de su voto, puede demandar el accionista que no estuvo presente al momento de la votación, o puede votar, puede demandar aquel accionista que estando presente fue impedido de votar. Y esto a veces sucede, ¿no? Sucede cuando las juntas son tumultuosas, entonces ahí se llega a veces hasta los roces físicos y finalmente alguien quiere votar, quiere nada, lo apagullan, lo callan, y nada, lo superan ampliamente, como dirían ustedes. Entonces, esa persona no es que votó a favor, tampoco ha votado en contra, no es que se fue de la junta, no, ha estado, pero no pudo votar, entonces tiene legitimidad para demandar. Requisitos de la demanda. Ya tiene la legitimidad para demandar la nulidad en base al artículo 150, es cierto, todo 30. ¿Qué debe presentar con la demanda? En primer lugar, deberá acreditar su condición de accionista. Dice que es accionista, a ver, pruebe usted, con la demanda, el cajón, primer recaudo, después del DNI, copia certificada del libro matrícula de acciones en la que conste que es titular de un determinado número de acciones. no importa qué cantidad de acciones tenga o qué porcentaje tenga, ojo, no importa, no estamos ante una impunación de SO, de una asociación, etcétera, que pide un número de 20 de firma, 20 asociados, no, estamos hablando de una sociedad anónima, pero tiene que acreditar su condición de accionista con copia del libro matrícula de acciones. Sin embargo, es muy frecuente que justamente como ya se ha generado un problema interno entre los socios, ya la junta se ha dividido, se han peleado, cuando le pide copia del libro matrícula de acciones, nunca le dan la copia a otros, nunca le van a dar la copia. Entonces, ¿cómo prueba que es accionista? ¿Cómo uno prueba que es accionista de una sociedad anónima? Antes, la ley anterior, fíjense, la ley anterior decía que uno para demandar la impugnación, perdón, la nulidad, tenía que depositar, decía, las acciones en físico, debía presentar al juzgado con la demanda. Ahora no pide eso, pide la copia certificada. Y en la práctica sucede que las sociedades nunca expiden en físico las acciones, salvo las empresas grandes, telefónicas, los bancos, etcétera. Pero una sociedad con un capital de 5 mil soles, 10 mil, 50 mil soles, de 3, 4 personas que se conocieron, etcétera, a él pide a que les entreguen sus acciones, muéstrame tu acción, nunca las emiten. O sea, en físico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene la primera dificultad para demandar. A veces, si el socio ha sido un socio fundador, podrá decir, acompañar su testimonio de constitución de la empresa, decir, señor, acá, fíjese yo, cuando se creó la empresa, yo suscribí acciones, acá estoy. El juez le puede decir, ah, sí, pues tiene usted razón, oiga, pero esto puede hacer 20 años. Y en 20 años usted ha podido vender las acciones. Y la transferencia de acciones no se inscribe. ¿Dónde se anota la transferencia de acciones? En el libro de matrícula de acciones, no en registros públicos. Entonces, viene una primera dificultad para el demandante y también para el juez, porque el juez tampoco puede ser a rajatabla o que en todo caso estaría negando el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, probablemente. Si le dice, no, me traes tu coca certificada de matrícula porque no te admito. Pero señor, ¿cómo le voy a dar si justamente la otra parte tiene el libro de matrículas y no me da la coca certificada? Entonces, ahí viene un acto de ponderación del juez, ¿cierto? de ponderar los intereses en juego, etcétera, y de admitir la demanda y eventualmente el demandante, el demandado dirá en su contestación, no, el señor no es accionista, fíjense, acá está en mi libro. Bueno, y ahí se abre otro debate, se abre otro debate porque va a decir el demandante, no, esa transparencia es fraudulenta, yo nunca he venido. La ley dice que, además de los requisitos, la ley de conciliación dice que debe presentarse el acta de conciliación extrajudicial para poder presentar demandas sobre derechos disponibles. Cuando estamos ante una demanda de nulidad de un acuerdo societario en la que se invoca causal de anulabilidad, que dijimos era con calidad, interés personal, particular, estamos hablando de derechos disponibles o no. Y si estamos hablando de derechos disponibles, ¿es exigir el acta de conciliación o no? Ahí está el tema. La ley de conciliación fue modificada en el año 2008 por el Ejento Legislativo 1070. Y ahí precisa que, refiriéndose a las demandas civiles, obviamente no hace referencia a los acuerdos societarios ni impugnación ni nada en base a la ley general que dice que las demandas de nulidad, anulabilidad, perdón, nulidad, ineficacia y anulabilidad no se requiere presentar acta de conciliación. Pero hace la sanidad. Cuando habla de la anulabilidad dice que en el caso de esta última, o sea, de la anulabilidad, solo en los supuestos de los incisos 1, 3 y 4 del artículo 2259, 234, o sea, no todos los supuestos de anulabilidad están exonerados de acta de conciliación según la ley de conciliación. En teoría, entonces, uno podría interpretar que la demanda esta de base al 139 según el caso requeriría también acta de conciliación. Sin embargo, es una dificultad práctica. ¿A quién se invitaría a conciliar? A la sociedad. ¿La sociedad podría llegar a un acuerdo? Sí, podría. ¿Pero quién representa a la sociedad? El gerente. El gerente puede llegar a un acuerdo diciendo sí, pues tiene razón, el acuerdo de la Junta General es duro. ¿El gerente puede dejar sin efecto un acuerdo de la Junta General? No, no puede. Pareciera que no, no puede ser. La Junta General es el órgano supremo. Entonces, aparentemente, el procedimiento conciliatorio sería inconducente. Y si es inconducente, no tiene sentido exigirlo como requisito de la demanda. la jurisprudencia todavía no se ha pronunciado sobre esto. Hay algunas, mejor dicho, se han pronunciado en términos contradictorios, no hay una posición uniforme. Por último, recordemos que esta modificación es del año 2008 reciente. La ley dice, otro requisito de la demanda, que no se pueden acumular causales de nulidad si es que éstas deben ser tramitadas en vías procesales diferentes. El 139 son causales de anulabilidad, el 150 de nulidad. El tema es que cuando uno invoca el 139 establece dos vías procedimentales específicas, la vía brevidad o sumanística y el 150 la vía de conocimiento. Pero puede ser que un acto, un mismo acto lesione o resulte impulso en varias causales de nulidad y de anulabilidad. Puede ser, ¿no? Puede ser contrario al estatuto y a la vez contrario a las normas de orden público según el Código Civil. Podría ser, eventualmente. ¿Podría yo entonces demandar la anulidad en base a causales de anulabilidad y también de anulidad en base al 139 y al 150? Según la ley, no. ¿Por qué? Porque se tramita en un vía procesal diferente y por normas procesales no se pueden acumular pretensiones sujetas a vía procesal diferente. Lo cual significa entonces que tendría que demandar por un lado y demandar por el otro, aparentemente. Lo cual es paz contra el principio de economía, concentración, etc. la vía procesal decíamos es la siguiente. Si la causal que se invoca es por el defecto en la convocatoria, por la omisión de la convocatoria o por omisión o falta de quórum de la Junta, cuando uno invoca la anulidad por esas causales relativas a la acción de la convocatoria. un gran aplauso de la convocatoria.